A través de Pasaquina.net los encontramos también con una de las profesoras del Kindergarten acá de Pasaquina, quien se encuentra muy alegre de estar celebrando el Día Internacional del Niño. Sus palabras, profe. Sí, buenos días a todos los que nos van a ver por allá en Estados Unidos, todos nuestros conocidos. Saludos a todos, espero que nos encuentren bien de salud. Y este es un día para nosotros como maestra muy especial, esperando de que estos niños pues siempre nos recuerden, porque para nosotros es un día que se lo celebramos con mucho gozo, con mucha alegría. Es un día para ellos muy recordable y para los padres de familia también, porque vemos la colaboración y la participación de ellos, sus creatividades, y ellos puedan entender también de que sí son capaces, así como todos. Saludos a todos y les recordamos y esperamos que ustedes recuerden siempre la parvularia de Pasaquina. Bueno, gracias.